Lo que preguntamos es, ¿pero Sergio George realmente, aunque su nombre lo tengamos hasta acá y lo escuchemos hasta en la sopa de Boca de Yajaira Plasencia, pues es el hombre detrás de grandes estrellas de la música salsa, de grandes estrellas mundiales como Tito Nieves, como el mismo Maluma, como Marc Anthony, como Celia Cruz, aunque usted no lo crea, y yo se lo cuento aquí. Casi te envidió, con tener otra ilusión, casi te envidió, con tener otra ilusión, este plato abarido, con otro fuerte camino, dice mi amigo, dice yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Esta persona, para mí, Dios me lo puso en mi camino hace 30 años, y esta persona de mi carrera ha hecho maravilla. Hablar de Sergio George, el flamante productor de Yajaira Plasencia, es hablar de uno de los productores más importantes del género de la salsa en el mundo entero. Desde hace más de tres décadas, es el creador de clásicos salseros para cantantes de la talla de Oscar de León, Celia Cruz, Tito Nieves, Marc Anthony, entre los más importantes. Y por estos tiempos, es quien ha asumido la responsabilidad de llevar a la cima la carrera musical de la cantante peruana. Este neoyorquino del este de Harlem, con sangre latina, es quien logró que la excelentísima Celia Cruz rompiera esquemas y se aventurara a mixear la salsa con el reggaetón. Le dije a Celia, me gustaría hacer algo que está pegando fuerte en Puerto Rico en las calles, se llama reggaetón. Entonces, ella me dijo, dale pa'lante, dale, me encanta la idea. Y ahí nació la negra que tiene tumbado. Hace unas semanas, La Yaja posteaba en sus redes sociales una instantánea al lado del gran Tito Nieves. Obviamente, quien se lo presentó fue Sergio George. Para Tito Nieves, el productor de La Yaja, es a quien prácticamente le debe su exitosa carrera. Y esta persona de mi carrera ha hecho maravilla. Y quiero que se pongan de pie a recibir a mi hermano, el maestro Sergio George en el piano. El compositor unió talento junto a Marc Anthony, logrando lanzar una joya musical en el género salsero. Pero, Vivir Mi Vida, en el 2014, fue el tema bandera para conseguir un Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum de Salsa. ¿Vivir Mi Vida se grabó aquí? Sí, todo completo. Y se mezcló aquí también todo, todo, sí. Imaginamos que La Yaja tiene clarísimo el recorrido de su nuevo productor. Es por eso que hasta le hace caso cuando le pide que deje los chaguarmas y el chicharrón. A mediados de los 90, este pegajoso tema de D.L.G., La Quiero Morir, ingresó con furia rompiendo el mercado latino. Solo su mente brillante se atrevía a combinar la salsa con el reggae, el hip hop y el house. Y así lanzar al estrellato a un desconocido Hugh Dunbar, su nueva creación, en los escenarios. Pero no estaba preparado para salir como un artista solo. Y se formó un grupo básicamente alrededor de él. Hace tan solo tres meses, el Pretty Boy, Maluma, hizo público su deseo de realizar una producción discográfica de la mano de Sergio George. Ambos se juntaron en un escenario cuando el íntimo de Chey Chey ganaba un premio como compositor. Tú me partiste el corazón, ay mi corazón, pero mi amor no hay problema, no, no, no. 15 Grammys y más de 200 millones de álbumes vendidos junto a la India. Jennifer López, Thalía, Tito Puente, todos cosecharon éxitos bajo su batuta y a todos siempre les dio el mismo consejo. La palabra grande, para que se memorice para toda la vida, se llama la palabra paciencia. Entonces, ¿qué mejor ejemplo que Celia Cruz? Que honestamente, Celia Cruz se dio a conocer más o menos la edad de casi 50 años. Con este currículum, el éxito de Yajaira Plasencia debería estar más que asegurado. Solo el tiempo nos permitirá verla muy pronto en los escenarios, retribuyendo su agradecimiento, homenajeándolo en vida. Ojalá sepa aprovecharlo y, por supuesto, estar a la talla. Lamento, cambie, pero cuidado con las gracias.